El día de hoy en la Casa de los Famosos, como sabes, está llevando a cabo la premiación para cada uno de ellos. Esto pasó después de la gran final, es evidente que ya estaba grabado y bueno, la siguiente categoría es el mejor beso. Tenemos a una Gale y un Agustín, a un Ricardo y a un Cian que literalmente hasta los ojos se le voltearon y un beso súper épico de lo que fue Cian con Brigitte y si no podía faltar, el beso de Karime. Bueno, viendo todas estas categorías, el mejor beso que incluso superó la expectativa de Karime y Gala fue Karime con el pulpo. Incluso menciona Karime que cuando tú estés así sin agarrar a nada, agárrate lo primero que veas, agárrate la pared, lo que sea y bueno, como puedes ver, Karime se lleva su premio con el pulpo y le menciona lo que es Karime a Gala que cuando besaba al pulpo pensaba en ella y menciona así, es que yo la veía muy feliz con Agustín entonces yo pensaba que era Gala ese pulpo y por eso lo besaba, así que se empiezan a reír. Posteriormente la siguiente categoría, una categoría un tanto extraña, pero bueno, la mejor broma. Tenemos a Brigitte saliendo de una maleta, posteriormente a Arad y el colchón junto a los del mar y bueno, guerra de almohadas también, así que la mejor broma se la llevó Brigitte por salir de una maleta ya que sí, fue la única persona que cabía, así que posteriormente menciona lo que es Galilea que ella también quiere ser parte de las chicas superponedoras y que le falte el OVNI así que empiezan a copiar y hacen su pam 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 y posteriormente mencionan que su OVNI se lo van a dar en la semana. Bueno, algunos mencionaron que lo mejor para Gala era el color rojo, sin embargo se ve bastante bien también así de rosa así que bueno, vamos a ver la siguiente ronda de premios y sí, sorprendió Karime. De mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.